¡Hola niños! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Aprende en Casa 3. Un espacio en el que vamos a poder aprender y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy nos acompaña nuestro querido maestro Pedro Fabián. Hola maestro, bienvenido. Hola Dalisa, muchas gracias. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en una clase más de geografía de quinto grado. ¿Están listos? Pero antes vamos con nuestro amigo Ajo Listo. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Me da mucho gusto saludarlos nuevamente a todas y todos. Espero que se encuentren muy bien. ¿Cómo has estado, Larisa? ¡Excelente, maestro! Y preparada para la clase. Muy bien, porque el día de hoy recordaremos un tema muy importante. Los factores que afectan la calidad de vida de la población en los distintos continentes. Recuerdo que en aquella sesión vimos algunas fotografías acerca de la India. Y me impactó mucho lo que vi porque me parece que en India tienen zonas de población vulnerable. Consecuencia de los bajos ingresos, problemas de desempleo y salud. Además de que se tiene un grave problema de contaminación de sus ríos. Pero también recuerdo que nos comentó que ha mejorado su educación y ese aspecto me parece muy bueno. Muy bien, muy bien. Veo que identificas muchos de los aspectos relacionados con la calidad de vida de la India. ¿Qué te parece si iniciamos la clase de hoy recordando cuál es el concepto de calidad de vida? Y posteriormente abordaremos cada uno de los factores que lo acompañan. ¿Me ayudas a leer lo siguiente, por favor, Larisa? Claro que sí. La calidad de vida es el conjunto de condiciones que se requieren para que las personas se desarrollen de manera integral y cubran sus necesidades de forma digna y satisfactoria. Pues bien, la calidad de vida de una localidad, una región o un país no se puede medir a través de un solo factor, ya que ninguno es determinante. Sí, también recuerdo que la calidad de vida es más que los ingresos económicos de una persona. ¡Excelente! Aunque por muchos años, diversos organismos internacionales consideraron que el desarrollo de las personas y los países se generaba a través de su crecimiento económico. Se decía que mientras más ingresos o riqueza económica hubiera, existiría mejor calidad de vida. El indicador que se utilizaba para medir este desarrollo era el valor monetario de los bienes y servicios producidos por la economía de los países. Ese es el PIB, ¿no, maestro? Sí, así es, Larisa. Se consideraba que el país que tuviera el PIB más elevado habría alcanzado su máximo desarrollo o calidad de vida. Con el tiempo, esta idea se fue modificando al considerar que para lograr un desarrollo humano y una mejor calidad de vida, era necesario mejorar la capacidad que tienen los seres humanos de expandir sus oportunidades de vida. Y por lo tanto, además de considerar el ingreso, se deberían contemplar aspectos como la salud, la educación, el empleo y la calidad ambiental. Entre otros, pues, la interrelación de todos estos factores influye directamente en el bienestar de la población. La calidad de vida es una condición que interrelaciona diversos factores como el ingreso, la salud, el empleo, las características ambientales, la educación, entre otros. No se puede excluir ninguno de ellos. Y vamos a ir recordando cada uno. Así es, Larisa. Empecemos con el ingreso. Veamos que sirve para medir la prosperidad de los países que contribuye a mejorar el nivel de vida de la población, ya que con él podemos satisfacer algunas de nuestras necesidades. Y para ello, mira, en el pizarrón voy a colocar primero esto, los factores de la calidad de vida. Muy bien, sí. Y lo voy a colocar aquí. En el centro. En el centro. Y acabamos de mencionar un factor, ¿cuál fue? Ingreso. Ingreso, perfecto. Y entonces, lo voy a colocar aquí, que es lo que acabamos de comentar. Ingreso. Ingreso. Bueno. Muy bien. Es cierto, maestro. A medida que tenemos mejor poder adquisitivo, podemos acceder a más bienes y servicios, como comprar ropa, alimentos, pagar los servicios o la renta de nuestra vivienda, incluso hasta ahorrar. Así es. Entonces, ¿qué te parece si recordamos un ejemplo relacionado con esto? Veamos el siguiente video. Vamos a ver. Adelante. Mi amiga Marta, en Vietnam, al sureste del continente asiático, tenía un pequeño negocio de ventas de hilos, manualidades y artesanías textiles. Es buenísima haciéndolas. Ella obtenía ingresos a partir de las ventas de los productos que elaboraba. Sin embargo, no siempre le iba bien, pues producía muy poco. Había veces que para fin de mes no completaba para sus gastos y no podía comprar los medicamentos para su abuelita. Fue hasta que pudo conseguir un crédito e invertir en contratar más personas que le ayudaran, que comenzó a tener mayores ganancias económicas y a crear una gran empresa. Situación que le permitió mejorar su nivel de vida. ¿Y ya puede comprarle los medicamentos a su abuela? Sí, ya tiene el poder adquisitivo para hacerlo. Además, Marta contribuyó a generar empleos, lo que le retribuyó en ganancias. Pero además, al emplear más personas, contribuyó a mejorar las condiciones de vida de numerosas familias. Uy, maestro, no cabe duda que el ingreso económico es muy importante. Así es, Larisa, pero como comentamos, hay otros factores para poder contar con una buena calidad de vida. Así que continuamos con el siguiente ejemplo. Adelante. Veamos la siguiente imagen. Es una de las calles de la comunidad donde vive Marta. ¡No! Está llena de basura. Oh, ya me imagino el olor, maestro. Además de que las moscas, ratas, cucarachas, al vivir en un entorno así, puedes acarrear muchísimas enfermedades. Como pueden ver, las condiciones del medio ambiente y salud también son factores para una mejor calidad de vida. Por ejemplo, no basta que Marta tenga un buen ingreso. De nada sirve para su calidad de vida si diariamente tiene que cerrar las ventanas de su casa por el mal olor que despide la basura. O tiene que sufrir constantes infecciones estomacales en piel y en ojos por las condiciones de insalubridad. O por ejemplo, el caso de India que comentamos al inicio. Observemos la siguiente imagen. Mumbai, en India, es una de las ciudades con mayor contaminación del aire en el mundo, ocasionada por los desechos que arrojan las industrias al ambiente, las malas condiciones de transporte y las escasas o nulas políticas ambientales para regular la situación. Inclusive, al año mueren o enferman miles de personas por el aire tóxico y lleno de partículas que respiran. Es un grave problema de salud pública. En este contexto, a pesar de que India tenga un PIB de los más elevados en el mundo, la calidad de vida de su población disminuye por los altos índices de contaminación y los problemas de salud asociados. Es cierto, maestro. Una persona puede tener buenos ingresos, pero si vive en un lugar muy contaminado, no podrá disfrutar de una buena calidad de vida. Bueno, si yo viviera en un lugar con mucha basura, ¿no me gustaría ni salir a la calle solo de pensar en pasar por ese lugar? Tienes razón, Larisa. Como el ejemplo que acabamos de ver en el que se veían las calles con basura, también ocurre en las ciudades en las que el aire está muy contaminado. Incluso en ocasiones, en las escuelas, no se puede tomar el receso en el patio y las personas pueden hacer ejercicio al aire libre. Es por eso que vamos a colocar el factor de ambientales. Muy bien. Ahí lo vamos a colocar aquí. Perfecto. Factores ambientales. Perfecto. Maestro, me acabo de acordar que una vez mis abuelitos me comentaron que fueron a visitar a unas personas que vivían cerca de un tiradero de basura y a pesar de vivir a cierta distancia, eso les afectaba, ya que constantemente tenían malestares estomacales, incluso llegaron a padecer problemas en la piel, por lo que vieron afectada su salud y también su calidad de vida. Ok, acabas de mencionar otro factor muy importante, precisamente es... La salud. Muy bien, Larisa, la salud y aquí lo tenemos. Factor salud. Muy bien. El salud... Vamos a recordarlo en el siguiente video. Adelante. El factor salud es también un aspecto a considerar en este tema. Ejercitarnos con regularidad, tener una adecuada alimentación para mantener nuestro cuerpo sano, poder acceder a servicios de salud de calidad que cuentan o que cuenten con suficiente infraestructura y tecnología para atender las necesidades de la población, contar con medicamentos, así como con personal de salud suficientemente capacitado, son algunos aspectos que contribuyen para acceder a una vida larga y saludable, tal como sucede en Japón, en este país del continente asiático. Gran parte de su población es longeva y goza de buena salud. La población japonesa cuenta con una cultura muy arraigada del deporte, además de que sus hábitos alimenticios son saludables. Aunado a ello, su sistema sanitario es uno de los más eficientes del mundo. La mayoría de su población cuenta con seguro médico y el gobierno invierte gran parte de su presupuesto en este sector. Qué importante es la salud, porque si estamos sanos, disfrutamos lo que hacemos siempre y vamos a la escuela y a trabajar con gusto. ¡Eso! ¡Qué buena reflexión, Larisa! Ahora acabas de mencionar dos factores muy importantes, la educación y el empleo. Muy bien, veremos primero la educación, ya que este factor es muy importante para mejorar la calidad de vida, es por eso que vamos a colocar el factor de... Educación. Educación aquí, en este diagrama. Sí. Perfecto. Para ello, ¿qué crees? Vamos a ver el siguiente video. Vamos a verlo. Adelante. Por ejemplo, veamos el caso de Sudáfrica, en el continente africano. Según datos recientes, este país tiene uno de los sistemas educativos más ineficientes del mundo. El 78% de los escolares sudafricanos no entienden lo que leen y solo el 2% alcanza los estándares de referencia internacional sobre capacidad lectora. Uy, y estos problemas educativos van generando retraso escolar y a la larga son causa también de abandono escolar. Lamentablemente, así es. Casi la mitad de los estudiantes sudafricanos abandonan la escuela sin haber terminado la primaria. Y el hecho de que tantos niños sudafricanos no dominen la lectura en sus años escolares tiene consecuencias de largo alcance para su futuro y para el país. Maestro, recuerdo que esa ocasión nos comentó la relación que había entre la educación y el empleo. Así es. Como veíamos en el caso de Sudáfrica, las malas condiciones de su sistema educativo se relacionan con los altos niveles de desempleo en el país. Es por eso que vamos a colocar el siguiente factor, ¿qué es? Empleo. Empleo. Muy bien. Y lo vamos a colocar aquí. Perfecto. Y, maestro, hace rato nos dijo que todos los factores que hemos analizado son igual de importantes. Así es, así es, Larisa. Y también debemos destacar que se encuentran interrelacionados. Un claro ejemplo fue el que comentaste acerca de la contaminación y la salud. Bueno, otro ejemplo puede ser el ingreso y la salud. Gran porcentaje de la población de los distintos continentes no puede acceder a servicios de salud por no tener suficiente dinero para pagar los gastos médicos. Tienes razón. Quiero comentar que al inicio de la clase señalamos que recordaríamos cinco factores de la calidad de vida. Recuerden también que además de las condiciones ambientales del entorno, el ingreso, el empleo, la salud o la educación, existen muchos otros factores que también pueden modificar la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, las condiciones de inseguridad, violencia, inequidad de género, falta de democracia, entre otras. Así que para completar nuestro diagrama, colocaremos el círculo de... Otros. Eso, Larisa, de otros. Perfecto, Larisa. Muy bien, de otros factores. Y completamos. Así es. Ahora sí. Muy bien. Para concluir la sesión de hoy, quisiera que viéramos el siguiente video que conforma un resumen de lo que vimos en esta clase. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Después de la estén pasando súper contame, Gabi. Bueno, pues acabo de leer una nota sobre Etiopía y me encontré con un término extraño. Dracunculosis. Se trata de una enfermedad de la cual no sé más que su complicado nombre. ¿Qué tal, Tralí? Hola a todos. Edmundo, es probable que no la hayas escuchado porque existe principalmente en países de África. Se le conoce como la enfermedad del gusano de Guinea y se contrae al consumir agua contaminada con pequeños crustáceos, las llamadas pulgas de agua, que están infectadas por un parásito. ¿Y por qué se contrae generalmente en países de África? Porque su recurrencia está relacionada con la calidad de vida de la población. ¿A qué te refieres cuando hablas de la calidad de vida y qué relación tiene con la salud de la población? Esta cápsula despejará tus dudas. Veámosla. Calidad de vida se refiere al conjunto de condiciones que se requieren para que las personas de una localidad se desarrollen de manera integral y cubran sus necesidades de forma digna y satisfactoria, entre otras cosas. Estas condiciones son ambientales, materiales, políticas, psicológicas y sociales. A continuación, se presenta a modo de ejemplo un panorama de las dos primeras. En las condiciones ambientales intervienen factores como el acceso y saneamiento del agua, la calidad del aire y la conservación de áreas verdes. Para que el agua pueda ser consumida por los seres humanos, debe ser potable, llegar a todas las personas y contar con tratamiento. De esta manera se previenen padecimientos como el cólera, una enfermedad infectocontagiosa causada por la bacteria vibrio cólera, que ha devastado a comunidades enteras por su rápido desarrollo y propagación. Los enfermos pueden morir por diarrea, vómito y deshidratación en un par de días. Dentro de América Latina existen casos en Haití y Perú. La calidad del aire se refiere a la presencia o ausencia de sustancias tóxicas y sus concentraciones. El aire limpio permite que las personas lleven a cabo sus actividades diarias de manera saludable. Pero si está contaminado por gases de efecto invernadero, emitidos por fábricas, automóviles, incendios forestales, materia orgánica en descomposición, humo de cigarro o quema de basura, ocasiona, entre otras cosas, enfermedades respiratorias. A fin de contrarrestar tales efectos, varios países llevan a cabo diversas acciones, como la medición permanente de la calidad del aire, junto a programas que posibilitan bajar los niveles de contaminación en situación de riesgo. Las áreas verdes naturales, como los bosques o construidas de manera artificial, como parques y jardines, contribuyen al bienestar físico y psicológico de la población, permiten la convivencia y realización de actividades recreativas, mantienen la biodiversidad y conducen los procesos ecológicos. Por ejemplo, absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno, regulan la temperatura y evitan la erosión. Por lo tanto, es indispensable su preservación. Las condiciones materiales están relacionadas con los ingresos económicos que permiten satisfacer necesidades básicas como alimentación, vivienda y salud. Estas varían según el ingreso. Una alimentación adecuada a través de una dieta equilibrada favorece la salud. Por el contrario, una insuficiente o inadecuada alimentación provoca desnutrición, anemia, diabetes, enfermedades digestivas y cardiovasculares. Una vivienda digna ofrece resguardo, permite desarrollarse de manera segura, tranquila y confortable. Si no se cuenta con ella, las personas quedan expuestas a los cambios del estado del tiempo y a las desventajas que ello representa. Los servicios de salud ofrecen la posibilidad de tener una vida más larga y reducir o curar padecimientos. Si no se cuenta con ellos o son deficientes, se reduce la esperanza de vida y se incrementa la posibilidad de que una enfermedad se complique. Si tienen calidad de vida, las personas generalmente son sanas, productivas, se sienten satisfechas consigo mismas o con lo que hacen, viven con bienestar. Entonces, en Etiopía no existen las condiciones necesarias para que su población goce de salud. Me imagino que tampoco cuentan con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades personales y familiares. Así es. Cuando no hay calidad de vida, los seres humanos padecen un proceso de precarización, no desarrollan sus capacidades, son más vulnerables, viven infelices con problemas de insatisfacción personal y social, además disminuye su longevidad. En cambio, si existe calidad de vida, hay salud, bienestar y desarrollo en la comunidad. Es decir, las condiciones del entorno están en equilibrio. Muchas gracias por la información, Tralí. A ustedes. Hasta luego. ¿Qué les pareció? Interesante, ¿verdad? La clase está por terminar. Para terminar, recordemos que los factores que intervienen en la calidad de vida de la población se relacionan de acuerdo a la distribución geográfica. Por eso, es importante conocerlos para identificarlos y poder actuar positivamente. Y para ello, los invito a reflexionar sobre cómo los factores de la calidad de vida que hemos presentado influyen en su comunidad. Comenten con sus familiares, su maestra o maestro, qué acciones podrían implementar la ciudadanía y el gobierno de manera conjunta para tener un mayor bienestar. Hasta la próxima y recuerden que para seguir aprendiendo en casa, seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias, maestro. Hasta luego, niñas y niños. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy, hemos terminado con Calidad de Vida, de Geografía, quinto grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, matemáticas. Nos vemos hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Elevación de cadera para trabajar el glúteon. Nos vamos a acostar flexionando las rodillas, las plantas de los pies totalmente en el suelo. Y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Elevamos la cadera. Muy bien. Otra vez. Pies juntos. Elevando la cadera. Elevamos cadera. Y bajamos. Respiramos. Y bajamos. Mantenemos nuestros pies juntos. Elevamos cadera. Una vez más. Otro más. Bajamos. Subimos. Bajamos. Respirando. Respiramos. Bajamos. Pies juntos. Elevación de cadera. Bajamos. Una vez más. Alto. El siguiente ejercicio, vamos a trabajar lumbares. Lo que vamos a hacer, nos vamos a acostar boca abajo. Vamos a poner nuestras manos en la forma lateral. Y lo único que vamos a hacer es levantar la extensión de brazo y lo sostenemos. Diez segundos. Respiramos. Ah. Relajado. Mantenemos extendidos los brazos. Ahí sostenido. Diez segundos. Respira. Respira. Tus brazos extendidos. Relajado. Sigue respirando. Bajamos. Descansamos. Seguimos respirando. Nos acostamos totalmente para relajarnos. Bien. Respira. Nos preparamos nuevamente para hacer el ejercicio. Extendemos brazos y trabajamos. Ok. Vamos a trabajar hombro. Vamos a agarrar ya sea un palo de escoba o una toalla. De tal manera que podamos hacer esta posición. Lo que vamos a hacer es bajar y subir a la altura de los hombros. Manteniendo la toalla encendida. Bajamos y subimos. Sujetamos nuestra toalla. Y bajar en una extensión. Vamos a subir los brazos a la altura de los hombros. Bajamos y subimos con tensión. Que se vea la tensión de la toalla. No se debe de doblar. Venga. La posición. Mantén la posición. Una vez más. Bajamos. A la altura de los hombros nada más. Bajamos. Y extendemos. Bajamos más. Bajamos. Un poquito más. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas. En el teléfono 5541-7204-13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en casa.cep.gov.mx Adiós. Aprende en casa. 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 La niñita no será bomba, la saludó, pero válgame es que más, porque no verás, que sin tener esta movilidad, de la niñita cucurumbe. Cucurumbe 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 Cucurumbe